Jesús se aparece a los 500 de acuerdo a la Biblia, la palabra del Señor, así lo refleja, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro de Corintios. Primera de Corintios 15, verso 6, dice después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Entre las últimas apariciones masivas de Jesús allí en Israel, relata la historia que en presencia de más de 500 personas comenzó a levantarse a los ojos de todo y les hablaba.